Un conector tipo banana nos permite conectar cables más gruesos y conectar y desconectar más fácilmente nuestras bocinas sin lastimar el cable. Para armarlo primero tenemos que preparar el cable. Si el conector únicamente tiene un tornillo hay que fijarnos que el cable llegue hasta el fondo del conector para que tenga buen contacto. En caso de que el conector tenga dos tornillos hay que asegurarnos que el cable llegue hasta el fondo y toque los dos tornillos para que tenga un contacto correcto. Vamos a quitar el forro de plástico del cable y solo bastaría con introducir el cable y atornillarlo. En mi caso como el espacio del conector es muy grande voy a doblar el cable para que no se salga. Ahora introduzco el cable rojo con mi conector de banana color rojo y voy a ponerle el forro de plástico. Por último voy a atornillarlo para sujetar el cable y que ya no se salga. Listo, así queda armado mi conector de banana que ya puedo conectar y desconectar de manera más fácil. Ahora voy a armar el color negro. Ahora que ya tengo mi cable con conectores de banana en las dos puntas voy a conectar mi bocina a mi amplificador. Conecto el rojo con el rojo y el negro con el negro. Y de igual forma en el amplificador conecto el rojo con el rojo y el negro con el negro. Música Gracias por ver el video.